Sin perder ni un segundo, la familia Rodríguez González, tras encomendarse al Todopoderoso, arranca los pedidos de este día. En esta ocasión, viajamos hasta Puerto El Triunfo, en Usulután, para conocer una pizza única a nivel nacional. Hablamos de la pizza de Curil. La verdad, porque somos un municipio donde la mayoría de personas viven del Curil. Antes de todo, les presento a la creadora. Su nombre es Evelyn, y junto a su familia, trabajaron por muchos días para hacer realidad una ocurrencia culinaria. Mire el proceso. Tras sacar los curiles, deben ir directo al fuego. Es una especie de sofrito que, mientras está, se aprovecha para preparar la base de la pizza, con los ingredientes tradicionales. Aparte de eso, lleva orégano, otra mezcla de especias, para que le vaya dando gusto y sabor. A veces podemos poner un poquito de salsa inglesa, o salsa perry, o salsa de soya, para que le dé otro toque entre ácido, dulce. Queda así. Parece cubierta de chicharrones, pero no. Son curiles o conchas, como muchos le llaman a este molusco. Momento de hornear. En cuestión de minutos, sacaremos una ricura. Mejor digamos, sabrosura. Que nació ante la necesidad de esta familia para generar ingresos tras perder sus fuentes de trabajo por la emergencia del coronavirus. Correcto. Es decir, que estamos frente a personas que reinventaron, apostándole a la comida. Más que todo, sabiendo que hay una familia tras nuestro, que hay que mantener, que hay que sacar adelante, entonces hay que ser persistentes. Ya es la hora. Aquí está, la famosa pizza de curile. No es broma. En Puerto del Triunfo, esta pizza es famosa, porque nadie se había atrevido a elaborarla. Pero los Rodríguez dijeron, seamos los primeros. Y ahí está, que ahora ni a Bastodán. Y eso es, que solo utilizan redes sociales para darla a conocer. En tal momento no hay otra persona que haya hecho una pizza de esas. Simplemente ha habido pupusa, como obviamente también, pero pizza solo nosotros. Tuve la oportunidad de probar y con gusto haría segunda parte del reportaje. Es una mezcla de sabores tan únicos en una pizza, que ahora comprendo por qué es tan bendita. Los dejo hasta aquí, pero aclaro, no es porque seguiré comiendo. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. ¡Suscríbete al canal!